En el punto más austral del continente americano, se ubica Argentina, un país con un fuerte perfil agroindustrial. Su extenso territorio combina montañas, sierras, mar, lagos, ríos, glaciares y praderas pampeanas, desde donde exportamos commodities y alimentos al mundo. La provincia de Córdoba es el corazón productivo de Argentina, con un alto perfil agropecuario e industrial, nuestra provincia se ubica en un lugar de privilegio entre las regiones más pujantes. Manufacturas tradicionales, agrícolas, ganaderas, industria tecnológica, del conocimiento, generación de energías renovables, son algunas de las actividades que definen el perfil económico de la provincia que trabaja en el presente, mirando el futuro. El 89% del territorio posee aptitud productiva para la agricultura y ganadería. Córdoba es el primer productor nacional de maíz y de sorgo, primer productor y exportador nacional de maní, segundo productor nacional de trigo y de soja, primer productor lácteo. En las últimas campañas agrícolas, la producción provincial de maíz fue del 40% del total nacional, con más de 20 millones de toneladas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos explican el 60% de la producción nacional. El maíz es el principal cultivo dentro de las rotaciones, juega un rol importante en la conservación de suelos, en la gestión de las cuencas hidrográficas, en las políticas de promoción forestales y ambientales. El maíz es producción, transformación, bioenergía, alimentos para el mundo. Es conocimiento, servicios, cultura y un enorme entramado de economía circular con un enorme potencial de cara al futuro. Todo esto es sinónimo de maíz. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, las provincias de la región centro, se unieron para realizar el primer congreso internacional de maíz, el 19 y 20 de octubre, en el Centro de Convenciones Córdoba. Un espacio que reunirá a los principales referentes locales e internacionales. El maíz es la oportunidad de alimentar al mundo. Es la oportunidad de nuevas tecnologías y biocombustibles. Es una oportunidad que permitirá mostrar al mundo el potencial de una Córdoba productiva. El maíz es la oportunidad de alimentar al mundo. El maíz es la oportunidad de alimentar al mundo. Gracias.